Gracias. 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 Olha. 他 Aranjero era convexo posterior lineal. Entonces, sobre los espacios... Cada espacio tangente de una función convexa... Entonces, ¿qué hace con una función convexa? Son dos cosas. Tienen mínimos, se pueden minimizar Y también se puede sacar el dual convexo Que puede ayudarlo a iluminar Entonces el dual convexo de L se define así La fórmula es máximo Sobre los puntos Sobre los vectores Esto es contragente, es una funcional lineal sobre el targente B de B menos L La figura es así Sobre un espacio tangente Aquí tengo el gráfico de L Voy a tomar la tangente Entonces un dual corresponde a un subespacio Es como ortodonal a un subespacio que pasa por el origen Entonces vamos a pensar en el ángulo Y después estoy maximizando la diferencia Entonces este subespacio Si voy a pasar por el origen Es B Entonces el vector es B La diferencia P de B menos L de B Entonces se maximiza esa diferencia cuando es tangente Entonces aquí sale esto es menos Una cosa que pasa es que cuando Tengo una función convexa Esa función convexa puede tener vértices Los vértices son corresponden en el dual A partes planas Y a la vez Las partes planas del dual corresponden en el vértice El original De hecho el dual del dual Es el original Ok Entonces una observación Es que el máximo Se alcanza No, maximizo respecto a B Entonces derivo igual a 0 Entonces me da P igual a La lengua de L Respecto a B O sea cuando Cuando la pendiente aquí Corresponde a El gráfico de L Entonces con Con esta relación Hacemos Observar la transformada En el genere Esto es lo siguiente Entonces Asocio Vectores A co-vectores Usando el labericano Quizá un punto En vector B Lo asocio A la lengua En el medio Ahora El Lo que decía antes El doble dual Es el original Entonces el Hamiltoniano Por esta fórmula Es el dual De Lara-Arteano Entonces el dual De Lara-Arteano Perdón Deja a mí también Va a ser el labericano Esto significa también Que la Inversa De De la transformada De leyenda Va a ser la transformada De leyenda Pero de también Tenía Entonces F a la menos uno Es la Vamos a definir F L Es la transformada De leyenda De Lara-Arteano Inversa Es la transformada De leyenda De Hamiltoniano Y eso Dino a P A H Entonces Al menos ¿Para qué me sirve Hablar de Hamiltonianos? Hamiltonianos y Lagrangianos Cuando son convexos Y superlineales Estos dos Salen Y son equivalentes En general En otras ocasiones Cuando no Están en cotangentes No son convexos Y superlineales No son equivalentes Pero en este caso Sí Entonces ¿Cuándo uso yo Lagrangianos Y cuándo uso Hamiltonianos? Los lagrangianos Me sirven Para hacer Argumentos Variacionales Cuando quiero minimizar O sacar puntos críticos Y los Hamiltonianos Me sirven Para tener Ecuaciones diferenciales Explícitas Que son las que vamos a ver Ahora Entonces A Hamiltonianos Se le Asocian Las ecuaciones De Hamilton Que son Que son Así Divulgada de X Es HP Entonces Los ejemplos Prefieren A las de Lagrangian Los de Oiler Lagrangian Vamos a ver Que son los valientes ¿Ok? El P punto Para la marca HX Estas son Ecuaciones De primer orden Pero P En dos variables Las ecuaciones Variables Lagrangian Eran Aquí hay una derivada Dos derivadas Son un X Pero En el segundo Ahora La transformada De leyenda Bueno Esto define Un flujo Hamiltoniano En el Pota La transformada De leyenda Conjura Los flujos De la Lagrangian Y O sea El flujo Hamiltoniano Salvo Un cambio De coordenadas Que es la transformada De leyenda Es El flujo No sé cuál Dijo Uno Uno es lo mismo Que el otro Y va a dos Por la transformada De leyenda Y eso es fácil De dar Fíjense De leyenda O sea La velocidad X punto A la velocidad De la velocidad Esta es la transformada Inversa Esto Esta Dada por HP Y después P punto Es la derivada De P Pero P No se le ve Entonces En la Oposión de ley Lagrangian Es LX Y eso Otro color Eso es menos Y vamos a A checar Bueno El máximo Se alcanza Cuando P Es LV Ok Entonces O al revés Cuando V Es 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 Voy a A ver Que Es esto Es Bueno P V Menos L Bueno El V Bueno P El máximo Es El V Que Alcanza El Máximo El Alcumento El Máximo Entonces P Por HP Menos L De X De X Y B Es HP Entonces Ahora Si derivo Eso Respecto A X Me da P HP De X Menos Entonces Aquí Me da Repito X Menos LV HP Pero LV Es igual a P Entonces Esto Entonces Esta ecuación Y estas Son Los LV Comencé Con las Con las Con las Ecuaciones Con las cartas Locales Porque Estas ecuaciones Se pueden escribir Así En cartas Locales Y ahí Nos deriva Con la derivada De cálculos Si no Las fórmulas Salen igual Ese es El otro truco Uno tiene que Hacerlo una vez En la vida Y ver que Las fórmulas Salen igual Si uno Las Interpreta Esta como Derivada Cuadriante Que es Un co-hector Entonces No puedo Derivar así Fácilmente Tengo que hacer Usar geometría Remaniana Hacer derivadas Coherientes Pero al final Me salen las mismas Fórmulas Que en cartas Locales Pero hay que Usar ese tipo De cartas Bueno, otra Sale Gratis La energía El El Hamiltoniano Corresponde a la energía Entonces El valor de H Es invaliente Por el flujo Hamiltoniano Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Derivada Respecto a T Sería Derivada Repetida X Por aquí El punto Más HP El punto Entonces Vamos a ver Dos fórmulas H H HP Más HP X Y menos HP X Y menos No puede Definimos La energía Del Lagrangiano Como el valor Del Hamiltoniano Entonces Es P Pero ahora Escrito en términos Del Lagrangiano LV Dado un Lagrangiano Con V Superlineal Yo puedo definirle Esa función Se llama energía Y es invariante Por el flujo Entonces eso En el caso Si él era Energía cinética Menos potencial En el caso mecánico La energía La energía cinética Más Potencial Cuando el H Depende Como antes El tiempo De la decisión Directa O Cosí Es la 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 Cosa Solamente Que Y en la La energía No Tiene El tiempo Y La 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 Dentro de un... ...teniendo en una variable más que la energía. Entonces el T va con el X, el P es igual a X, la energía es igual a X. No me acuerdo, pero creo que el camitorino cambia un poco. Creo que es... ...es H menos C. A ver... ...a ver qué pasa. Voy a derivar aquí abajo, junto con esta, viene este punto... ...es H, tiene que ser H, T... ...vuele a uno. Y el punto... ...vuele a menos H, T... ...a ver qué pasa. Ah, sí, pero... ...no, está bien. Esto... ...está bien, perdón. Cuando el camitoriano depende del tiempo, la forma de la energía es como... ...esto es menos la energía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice... ...si no depende del tiempo, esto es cero y entonces esto sería... ...a partir de lo que ya sabemos, probar... ...lo siguiente. Si tengo una... ...función... ...lipschitz... ...que satisface... ...la siguiente ecuación... ...no, no hay lipschitz y aquí está la derivada... ...entonces es para todo punto... ...donde... ...no, no hay lipschitz... ...no, no hay lipschitz... ...no, no hay lipschitz... ...y ahora, no hay lipschitz... ...en nuestro primer objetivo... ...serámente voy a... ...no definir las cosas... ...ok... ...entonces vamos a... ...a decir qué cosa es el valor crítico de la energía... Tiene muchas caracterizaciones Entre ellas, lo que vamos a ver mañana Es lo que llamaban la gente de DEPES El camincoño afectivo Pero la forma en que lo hizo mañana al comienzo Era pensar en hacer mínimos Como en el teorema de Toneri, mínimos de la acción Pero con tiempo libre Esta es la construcción ¿Qué pasa si tengo una curva cerrada? Tal que la acción de la curva Digamos, la acción de la curva Sea negativa Pero voy a Permitirme sumarle una constante K A la granja Supongamos que Supongamos que la acción De la curva sea negativa Y que quiero Minimizar la acción entre dos puntos Pero con tiempo libre Quiero ir desde un punto de X a un punto de Y Minimizando la acción Y no pongo restricciones en el tiempo ¿Qué podría hacer? Podría salir de X Darle vueltas a la curva Muchas vueltas a la curva Y después regresar a la línea Cada vez que le doy una vuelta a la curva La acción está bajando por esta cantidad Entonces con muchas veces La acción la puedo hacer Menos infinito Entonces no habría mínimo Si es que tengo una curva Una curva con acción negativa Entonces ¿Qué puedo hacer? Puedo sumarle El aranjiano es convexo y superlineal Cuando es superlineal Cuando la velocidad es muy grande Sube mucho Entonces tiene un mínimo Y la variedad compacta Entonces si le sumo más que Más que menos el mínimo Voy a hacer que el aranjiano sea positivo Y ya no va a haber esta obstrucción ¿Cuál es el valor? El menor valor Que le tengo que sumar el aranjiano Para no tener esta obstrucción Entonces Se llama valor crítico Entonces El menor valor Que le tengo que sumar Tal que Para toda curva Cerrada La acción Será no negativa Entonces Una vez que no tengo esa obstrucción Ya puedo Minimizar A tiempo libre Tengo dos puntos La variedad Y un número real Esto Se llama potencial De manía Es la menor acción De y de x a y De l más k Donde gamma Es una curva Que va De x A y Estas son Las curvas Que comienzan En el x Terminan en el y Y el tiempo Está bien Que comienzan Entonces, lo que estaba diciendo antes era si K es menor que el valor crítico, esto da menos si K es mayor o igual que K. Voy a dar otra caracterización o equivalencia del valor crítico. No sé si lo voy a usar, si es mala caracterización. No sé si lo voy a usar, si lo voy a usar, si lo voy a usar, si lo voy a usar. No sé si lo voy a usar, si lo voy a usar, si lo voy a usar, si lo voy a usar. No sé si lo voy a usar, si lo voy a usar. cerrada, un M, y después para gamma uno ha definido una probabilidad soportada de los espacios tangentes a la curva, perdón, es una probabilidad en el espacio tirado tangente, que si, tengo que decir como integra, que si tengo una función en el espacio tangente e integral, lo nuestro está parametrizado en 0t, es 1 sobre t, integral de f, gamma, gamma punto. Esas son las medidas aceptadas en tangentes a curva, pero las aeronáuticas son, son límites en el caso de que tengas una granja, solo venga una métrica de mañana, es que geométricamente ¿qué es este C de L, este valor crítico? Ok, para L, el C de L me hace, pero si, pero no se queda ahí, puedo hacer lo siguiente, tomo una forma, forma cerrada, uso este otro, la granja, la forma cerrada, la ecuación de B y la granja es la misma, los minimizantes son diferentes, pero las ecuaciones son las mismas, entonces, ahora el, en realidad, esto solamente, el, en realidad, esto solamente, el, en realidad, y los minimizantes solo dependen de la que hace, de, eh, homología, de la, a ver, si, si yo agarrase este, de la energía, y le sumase una forma exacta, cuando integro la forma exacta respecto a una medida aeronómica, esto va a dar la integral, ¿no? Le pongo gamma, gamma punto aquí, o sea, derivada de F, gamma punto, el integral de la derivada sobre la curva, cerrada, es cero, y eso pasa al límite, entonces, sobre las medidas aeronómicas, las integrales de este, la granja, ya no son lo mismo que las de este, entonces, le puedo sumar cualquier derivada de una función a esta forma, eso significa que las integrales respecto a medidas aeronómicas aeronómicas, de este, no dependen, solo dependen de la clase de ecomología, ok, entonces, uno puede pensar, por qué clase de ecomología, ver el valor crítico, es el otro resultado que necesito ver ahora, esta función, ya no es solo cero, es convexa superlineal, y es, de hecho, la dual convexa de la función beta, y esta va a ser el, se llama también hamintoniano, el, se llama, efectivo, en la jerga de, en el tema, lo que vamos a armar, ok, a ver, por ejemplo, si yo le pongo un campo de teoría de la exigencia, y hago que la eta sea, el producto interno suma a ese campo de teoría, y le estoy restando, entonces, las minimizantes quieren estar en contra del campo de teoría, entonces, dejan de ser, de ser, en el caso del toro, por ejemplo, flujo geésico del toro, y son rectas, rectas en las diferentes direcciones, si no le sumo formas, el valor crítico es cero, otra cosa que sucede es que las medidas minimizantes tienen energía dada por el valor crítico, si no le sumo formas, son puntos fijos, pero cuando le sumo formas, me van a dar los diferentes toros invariantes, cuando la dirección es racional, las medidas son soportadas en horitas periódicas, cuando son racionales, son toros invariantes. A ver, toro plano, toro plano, es un tangente, tangente unitario del toro plano, ¿qué significa? En cada punto tengo que ver una dirección del vector, porque eso no tiene norma 1, entonces, sobre cada punto, el tangente unitario tiene un círculo, entonces, podría, dibujar el círculo verticalmente, entonces, tengo toro plano, aquí está el toro, y el tangente unitario es para cada punto un círculo, entonces, el círculo va. Entonces, en cada punto del círculo, eso corresponde a una dirección, o sea, aquí tengo vectores en medio, voy a hablar de las jédesitas, que tienen esa dirección, son rectas, las jédesitas son rectas aquí, así, aquí abajo venían, digamos, los centales, entonces, todo dando vueltas hasta que arriba, vienen, ponen el medio, vienen para atrás, y en el fondo, y al final vienen de nuevo, ese es el frujo jédesico, que es uno de estos, y cuando cambio la, cuando le voy sumando forma, eso va siendo que, cuando le sumo esta forma, entonces, las minimizantes quieren ir en contra, el resto de esta forma, entonces, quieren que la forma, esa es mi laranjera, ¿no? Entonces, quiere venir con velocidad, lo más baja posible, pero, que sea en contra de esta dirección, tampoco es una base cero, entonces, cambiando las formas, todo contrario, todas, todas, ¿no? Gracias. 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 de Hamiltoniano, alfa, bueno, dual convexo tiene que estar en el dual de la homolequía de la homolequía, entonces alfa es una clase de homolequía, la misma fórmula que en el Hamiltoniano al máximo, claro, esto aplicado en una H sobre menos, L era antes, beta, H, vamos a calcular En el caso del Lagrangiano con Mética Riemanniana, la función beta de Marte te da la longitud de la geodésica o estoy confundido? Bueno, cuando es Mética Riemanniana, el Lagrangiano es la energía La energía no es la Mética Riemanniana, esto también es la Mética Riemanniana, la Mética Riemanniana, es constante, la velocidad es constante para el flujo geodésica, entonces si tengo una medida medida, vía energía, es C, el valor de la energía no es constante C, entonces la función beta te da, no sé, pero el punto, a veces es trivial, pero el punto es que la MU tiene que ser medida minimizante no todas las medidas son minimizante, no todas las medidas son minimizantes, en el caso del toro sólido si, pero vamos a hacer otro toro plano, vamos a hacer otro toro, así, pues aquí tengo una geodésica minimizante en esa clase de micropia, y aquí tengo otra, la de la ceniza, esta es minimizante, entonces va a aparecer en la función beta, pero esta no. En general, está probado en superficie, cuando tengo clases de homología racional, la medida minimizante con esa homología racional está soportada en una órbita periódica, pero si ahora cambia la homología, no la homología, resulta en superficie es que, para métricas genéricas, cuando en homologías racionales, la función beta, esta tiene rótesis. Ok, esto es H1, el dual de H1, son las clases de homología, entonces lo que corresponde a espacios tangentes, son clases de homología, entonces, si al araquiano le sumo una pequeña clase de homología, y estaba... Tengo la función beta, y ahora... Hago la completa más CH, o menos CH, es sumarle una lineal, entonces, si el H está aquí, corresponde a girar la beta, eso pasa siempre también, yo al converso, entonces, si... estoy buscando los mínimos respecto a direcciones que van variando un poquito, pasa lo siguiente, en el caso de homologías racionales, esos son vértices de la función beta, puedo mover un poquito en el caso de la lineal que le sumo, y me quedo en el mismo punto. Bueno, eso corresponde a que si tengo una gráfica cerrada mínima, y muevo un poquito el... el... la forma que le sumo, las nuevas minimizantes van a ser la misma que decía. Un ejemplo que vamos a ver, que voy a hacer mañana también, es el siguiente. La primera pregunta sobre la función beta es si las medidas que minimizan la acción son ergódricas. No ser ergódica significa que sean combinaciones convexas de otras medidas. Ergódica es porque no puede ser combinaciones convexas de otras. Por ejemplo, una órbita periódica, una medida que es ergódica, una que no es ergódica es la mitad de una órbita, ¿no? mitad... veces la medida en una órbita periódica, más mitad veces en la medida de otra órbita periódica. Bueno, es que la parametrización está dada por el flujo. Entonces, solo hay un, ¿no? Sobre una órbita periódica, solo hay una medida invariante, porque la parametrización está fija. Cuyo soporte es ese. Cuyo soporte es ese. Eso para órbitas periódicas. Si no, si la órbita... Para otras medidas no, pues hay... Para medidas... Para medidas más complicadas puedes tener muchas medidas con el mismo soporte. muy, muy grandes. Bueno, un ejemplo de Hetting, vamos a ver... también es el semántico, ¿no? Un ejemplo en el cual medidas minimizantes no son ergódicas. Si uno toma el aranjiano, es el geodésico, la energía cinética, vamos a tomar el toro de dimensión 3. El toro de dimensión 3 vamos a hacer en tres tubos, uno aquí, otro aquí, y otro en esta de dimensión, sobre el plan de la métrica de tal forma que esos tubos sean bien pequeñitos. La plástica, por los tubos. Entonces, si ahora yo quiero, vamos a ver el recubrimiento. El toro. Entonces, ahora yo quiero ver. Estas son varias copias del toro y quiero una geodésica todavía de este punto a este toro. Entonces, ¿cuál es la forma más económica de llegar aquí? Bueno, los tubitos estos son como carreteras de alta velocidad para ir de un lado al otro. Entonces, la forma más económica es ir por los tubos. Entonces, los tubos quedaron en esta dirección primero, después los tubos quedaron en esta dirección y después los tubos quedaron en esta dirección. Entonces, al final la... la medida para la tese de homología la medida Entonces, la medida minimizante es combinación... Entonces, la medida minimizante es combinación... Entonces, la medida minimizante es combinación... ...ver que la energía... Cuando la clase de homología es muy grande, uno lo que puede hacer es ir a velocidad mayor. Entonces, uno nota que lo cual es la velocidad a la que observan cada una de las curvas. Pero el punto de que uno vaya por las tres carreteras hace que la medida minimizante... ...dada por las combinaciones convexas de las tres direcciones. Ah, bueno. Para terminar este cálculo... ...vamos a subir mañana esto... ... 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 forma, o mea, el número de rotación de la medida horonómica, menos, esto era el mínimo de las acciones, de las medidas como tecnología H, ahora menos mínimo lo puedo sacar como máximo, ahora queda máximo, cambiando todas las hematologías sobre todas las medidas horonómicas, esto de aquí es integral de omega, menos integral de omega, ahora queda, está bien, ahora el máximo, voy a cambiarle el signo, cambiar máximo por mínimo, menos mínimo de medidas de las de L menos, es igual que esto, entonces lo que obtengo es alfa, en la clase de omega, el valor convexo de la venta, es el valor crítico de L menos 1. ¿Hay preguntas o comentarios? Bueno, yo, si tienen una pregunta, comentarles, es ecuación, se llama ecuación de Hamilton Jacobi, mañana vamos a ver una forma explícita, pero, ¿cómo se interpreta? Los valores de la U son los mínimos de la acción, entonces, se llama Hamilton Jacobi, Bellman, no sé si han visto alguna vez, la ecuación de Bellman, que es la misma, que dice, si ya sé que, ¿no? Si ya sé que el valor mínimo, para mi economía, por ejemplo, para la región, para costos, ¿no? Si ya sé que el costo mínimo hasta hoy fue esto, ¿cuál es el costo mínimo de mañana, no? Lo refiero al anterior, luego, esto, las curvas que minimizan el costo hasta lo que ya sabía, lo que ya sabía de ayer, eso es, es ecuación. Bueno, mañana va a ser conmigo. ¿Y la relación con, estamos hablando de soluciones completas de la ecuación de fábrica de la acuación y de que estamos hablando de soluciones que no son completas? No, esto sí es complejo, lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, la esfera, ¿no? Quiero ver curvas que minimicen la energía, ¿verdad? Son las geodésicas. Entonces, si salgo del punto de arriba, esto, las geodésicas se van a juntar abajo y voy a tener varias soluciones que vienen a, eso va a dar un punto de no diferenciabilidad cuando tienes varias soluciones que llegan, esto, varios minimizantes, son puntos de no diferenciabilidad de la solución. Entonces, por eso le puse solamente líquidas. Entonces, otra cosa, tío, hoy es la siguiente. Entonces, cuando tiene, cuando, a ver, en el cotangente, en el cotangente, un gráfico, en el cotangente, una cosa que para cada punto de X tenga solamente un P de X. Eso es una forma, ¿no? Sobre cada punto hay un, ¿sí? Ahora... No he hablado de la forma cerrada. Esa forma cerrada, sí, sólo sí, esa variedad es laranjiana. Los toros CAM, de la teoría CAM, son gráficos laranjianos. Y hay un tema básico que dice que si... Esto de aquí, entonces, sería un gráfico laranjiano de cohomología cero. Es derivada de una función, ¿no? Que es una forma cerrada, sería un gráfico laranjiano general, y las que son derivadas de funciones son como energía cero. Ahora, si tengo un gráfico laranjiano dentro de un nivel de energía, es siempre un variante. que corresponde a los minimizantes. En la situación de Hamid Tohacoy, me decía, la U es el valor mínimo de la acción, pero la derivada de la U en el cotangente corresponde a las soluciones minimizantes. Bueno, agradecemos otra vez. Gracias. 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 Gracias.